Ha pasado el tiempo y me pregunto dónde estás Solo me pongo a pensar en la orilla de este mar He crecido tanto y aunque soy mito cristal He tenido grandes aventuras junto a las demás Le pregunté a papá, ¿a dónde fue mamá? Me dice que no llore, que conmigo siempre está Aunque sé la verdad y la cruda realidad Me pregunto cómo ha sido tu personalidad Y es que la verdad me intriga saber más de ti Quiero saber la razón por qué dejaste de existir Desde que nací no recuerdo nada de ti Ni siquiera tengo claro si alguna vez te pida